... ... ... Número 2, con cabecera en Guauchinago, el diputado, Carlos Martínez Amadeo. Aplausos Muchas gracias. Buenos días, el día de hoy, muy contento, la verdad es que tenía tiempo que no venía a un evento aquí al Jardín Central en Guachinango, que es mi tierra, una tierra que me vio crecer, que me vio nacer, que me ha dado todo lo que soy y también todo lo que tengo. Muy contento porque veo a muchos amigos aquí abajo, frente a mí, amigos con los que independientemente del trabajo político, pues nos une la amistad, nos une el trabajo diario y el trabajo cotidiano. Pero también muy contento porque el día de hoy vengo respaldado por otro grupo de amigos, que el día de hoy me permite ponerme aquí, de frente a ustedes, con trabajo, con resultados y pudiendo de alguna manera satisfacer, aún en un pequeño grado, sabemos que nos falta mucho por hacer, las expectativas que los ciudadanos pusieron en nosotros. Estoy contento de que me acompañen los compañeros diputados que tengo aquí a mi lado, compañeros diputados que muchos de ellos, la mayoría, excepto aquí mi amigo, mi amigo, bienvenido Pablo, mi amigo Julián, que es del PRD, mi amigo Germán, que es de Compromiso por Puebla, los demás de Acción Nacional. Pero a pesar de las diferencias del partido, nos une una sola cosa, el darle resultados a la gente, el venir con ustedes y traerles algo que ustedes puedan palpar y que ustedes puedan sentir. Sabemos que el trabajo legislativo del diputado a veces es muy lejano para la gente, lo que quiere la gente es algo que pueda tocar y algo que pueda sentir, algo que les traiga un bienestar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Y esa es la esencia de la política, lo hemos venido repitiendo una y otra y otra vez, que esto no es de partidos políticos, que esto es de traer bienestar a nuestra gente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues con esto. La verdad es que un tema tan sensible que conocen los diputados, me acompaña el día de hoy Jorge Aguilar, que es el día de hoy coordinador para el ambiental de Acción Nacional, pero también fue secretario de Salud. Y saben, saben lo importante y lo sensible que es el área de salud en las familias, no solo de Bochinango, sino de todo el Estado. Y la verdad es que se vivió un cambio importante en el área de salud. ¿Quién no recuerda hace cuatro o cinco años? Y lo saben ustedes, y lo sé yo, porque me lo iban a comentar a mí, cuando no había medicinas en los centros de salud. Cuando no había lo elemental y tenían que andar corriendo aquí en la presidencia, donde yo estaba, venían a pedirme los cien, los doscientos pesos, porque no había ni siquiera para los análisis más elementales. El día de hoy todo eso se acabó. El día de hoy podrá haber algunas fallas, no decimos que traemos la varita mágica, pero sí creemos que todo eso es cosa del pasado. El día de hoy tenemos la suficiente solidez como para resolver los problemas elementales de salud. Queríamos hacer un esfuerzo especial en diálogo. Queríamos hacer un esfuerzo para venir con ustedes en una primera jornada. El día de hoy esto es experimental todavía, es la primera jornada de atención ciudadana que tenemos a nombre del Congreso. Lo vamos a replicar en cada uno de los distritos de nuestros compañeros. ¿Qué es lo que queremos? Acercarnos a la gente. ¿Qué es lo que queremos? Que el ciudadano se sienta representado. Que el ciudadano pueda tener algo palpable de su diputado. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Yo les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Agradezco a mis compañeros presidentes municipales que ya están levantando la mano y dicen pues yo también lo quiero para mi municipio. Y con gusto, con gusto vamos a intentar llevar este trabajo que estamos haciendo a cada uno de los rincones de Puebla. Con gusto vamos a estar trabajando cerca del distrito y pedirles un poco la paciencia a los compañeros presidentes municipales. Entonces, agradezco a mis compañeros diputados, agradezco a cada uno de ellos su participación. A Pablo, a Germán, a Pati, que también tiene una amplia experiencia dentro del gobierno estatal. Que ya fue contralora, que ha trabajado antes ahí en el Congreso y que el día de hoy está aportando su experiencia ahí a la legislatura. Nada más es la presidencia de la Comisión Inspectora. Así es de que compañeros presidentes municipales ya saben con quién hay que irse a cuadrar terminando aquí el asunto. Con Jorge, que obviamente ya fue delegado del Issste, ya fue secretario de Salud, antes estuvo en desarrollo social. Y el día de hoy, pues nada más coordina a la bancada más grande del Congreso. Y con los que, a pesar de la diferencia de partidos, la verdad es que hemos tenido una comunicación muy fuerte. Y nos ha permitido sacar adelante temas muy importantes para el Congreso. Yo te agradezco, Jorge, que estés el día de hoy con nosotros. A mi amigo Julián, Julián Rendón, de allá de la capital, que, bueno, pues es un activo perredista muy fuerte. Y que el día de hoy me viene a fortalecer acá en Huachitango. A Víctor, que ya fue, quizás cuantas veces, diputado, federal, local, presidente de San Martín. Y que el día de hoy es igual un sólido pilar de acción nacional allá en el Congreso. A Germán, que tiene amplia experiencia en el tema de desarrollo rural. Presidente de la Comisión. Y que, bueno, está aportando mucho también allá en el Congreso. A Pablo, que fue secretario general del ayuntamiento allá en Puebla capital, con Lalo Rivera. Y que el día de hoy también, pues es parte fundamental de acción nacional. Les agradezco que me hayan acompañado. Muy cobijado con ellos, pero más cobijado con todos ustedes. Muchas gracias a mi esposa, que el día de hoy me acompaña. Y a mi madre, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para nuestro diputado local de este distrito, diputado Carlos Martínez Amador. Y bien, antes de dar inicio con esta jornada de legisladores, agradecemos la presencia del diputado por Puebla y presidente del Comité de Adquisiciones. Recibamos al diputado Pablo Montiel Salana. Bienvenido, señor diputado nacional. El diputado Jorge Aguilar Chedrán. Diputada por Puebla y presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado. Diputado por San Martín Tesmeluca y presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. El diputado Víctor León Castañeda. Y diputado por San Andrés Chorula y presidente de la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura. El diputado Miguel Ángel Huepa Pérez. Diputado por Puebla y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. El diputado Pablo Rodríguez Megordosa. Diputado por Acatlán de Osorio y presidenta del Comité de Gestoría y Quejas. La diputada Rocío Aguilar Navarro. El diputado integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática. Y presidente de la Comisión de Transportes en el Congreso del Estado. El diputado Julián Rendón Tapia. El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla. Y presidente de la Comisión Instructora del Congreso del Estado. El diputado Germán Jiménez García. Asimismo agradecemos la presencia del jefe de jurisdicción sanitaria en Huautzinango. Enrique Hernández Vigueras. De la presencia del síndico municipal de Huautzinango. Juan Carlos Zaragoza. Del presidente municipal de Tlaola. Atías Castillo Castillo. Del presidente municipal de Chicón Coutla. Claudio Garrido Hernández. Del presidente municipal de Jopala. Arturo Martínez Hernández. Del presidente municipal de Juan Galindo. Luis Gerardo Martínez Gómez. El presidente municipal de Hermenegildo Galeana. José Manuel Rodríguez Cruz. Alejandro Javier Becerra Salazar. Del presidente municipal de Aguacatlán. Miguel Sebastián Santos. Del delegado de la Secretaría General de Gobierno. Luis Gerardo Martínez Chequer. Y del delegado especial de la Secretaría General de Gobierno. Omar Martínez. Fuerte el aplauso para todos los integrantes de este presidio que hoy nos acompaña. Escuchemos las palabras de bienvenida que ofrece el presidente municipal de Huautzinango, Gabriel Alvarado Lorenzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta tierra del trabajo. Miren a nuestra gente, gustosas de recibir los amigos diputados, presidentes, municipales. Bienvenidos a Huautzinango. Para mí es un privilegio contar y considero que este día para nosotros los huautzinanguenses es un día histórico. Reunirse aquí con un grupo importante del Congreso, del Estado, pues es un día para recordar en nuestro municipio. Bienvenidos, como comentaba, a esta tierra de muchos hechos en la historia y tan importante para el Estado y nuestro país. Su presencia al día de hoy me permite compartirles, señores diputados, señores presidentes, que hoy, más que nunca, el desarrollo de estos proyectos estratégicos a favor de los municipios es cada día mucho más importante y es de vital importancia. Por lo tanto, quiero aprovechar este foro para pedir que se conciba una agenda de acciones que partan desde lo local para alcanzar un desarrollo regional. Es claro el papel que los municipios, en este llamado urgente que hacemos todos, para que seamos tomados en cuenta en la determinación y en la creación de las políticas públicas a favor de toda una sociedad. Amigos diputados, todos sabemos que aquí en los municipios es donde ocurren y se reproducen los procesos económicos, los políticos, los sociales y culturales más cercanos a la vida cotidiana de estas comunidades. Busquen, amigos diputados, defender en sus agendas legislativas la autonomía de todos los municipios. Un municipio próspero requiere así, como de acciones públicas de vanguardia, el marco jurídico que le permita transitar por estos días cada vez más exigentes. Seguro estoy que con su presencia, sus acciones y compromiso para Huachinango serán muy importantes. Les agradezco que hoy reúna todos estos servicios para la gente de Huachinango, que se los va a agradecer hoy y siempre. Están bienvenidos todos ustedes. Esta es su casa. Bienvenido. ...de el partido a Ciudad Nacional. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están todas? Muy bien. Primero dije todas porque quiero ir a todas las mujeres. ¿Cómo están? Muy bien. Eso. Muy bien. ¿Y cómo están todos? Bien. Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, yo agradezco que a nombre de mis compañeros del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional me hayan concedido el honor de dirigir el mensaje de bienvenida en este arranque de jornadas legislativas que el día de hoy estamos inaugurando aquí en esta preciosa región del Estado, aquí en Huachinango. Y desde luego, un saludo con mucho cariño y aprecio y respeto al presidente municipal, a Gabriel Alvarado Lorenzo. Así que, así también como a Víctor Manuel, que no sé si ya llegó Víctor Manuel o todavía no llegó, Víctor Manuel Cázares Díaz. ¿Sí? ¿Ya llegó? ¿Cómo está usted? Muy bien. Usted es beneficiario, ¿verdad? Muy buenos días. También quiero saludar con mucho respeto a los presidentes municipales que hoy día nos acompañan en este arranque y que son integrantes del Distrito 2 que desde luego encabezan nuestro diputado y amigo y nuestro anfitrión, desde luego, Carlos Martínez. También quiero saludar a todos los que hoy día están haciendo posible que estemos este día aquí. Desde luego, a mis compañeros legisladores y también una parte muy importante es al gobierno del Estado, a las instituciones del gobierno del Estado que hoy hacen posible que estemos reunidos aquí, a la Secretaría de Gobernación, que obviamente tiene a su delegado, a la Procuraduría, a la Secretaría de Salud y desde luego, pues, al jefe de la jurisdicción, a nuestro amigo encargado de que las cosas sucedan así, a Enrique Hernández Vigueras. Como ustedes se dan cuenta, el día de hoy, pues, es la suma de esfuerzos los que nos tiene reunidos hoy aquí. Nosotros siempre, en campaña, una constante, cuando tocábamos las puertas para que nos dieran su confianza y pudiéramos llegar a los lugares donde hoy estamos, era, pero regresen al distrito, pero regresen a donde un día tocaron nuestra puerta para pedir nuestro apoyo. Bueno, pues hoy, este tipo de jornadas, de eso se trata. Se trata de unir los esfuerzos de todos nosotros, de todos, de ciudadanos, de presidentes municipales, de funcionarios de gobierno, de legisladores del Congreso del Estado, ¿para qué? Para poner a sus órdenes todos los servicios y toda la infraestructura que el gobierno del Estado, con sus diversos actores, tiene para ustedes. Y por eso es que a mí me da muchísimo gusto el que podamos haber salido de nuestras oficinas para venir a tener este contacto directo con la gente, a venir a ser parte de este esfuerzo, de estas jornadas legislativas, y además quiero anunciarles que no es la primera que vamos a tener. Este es el arranque y bueno, yo he estado en muchas jornadas y no es porque mi coordinador sea mi amigo, pero de verdad, yo le reconozco este liderazgo que tiene en el grupo legislativo, porque si bien es cierto, nos acercan los servicios que todos necesitamos, las mujeres, las mastografías, algunos de nosotros, alguna asesoría jurídica a través de la Procuraduría General de Justicia, pero también piensen los chavitos, en que se diviertan y en que se la pasen a gusto. Vienen, obviamente, los papás, las mamás a hacer un trámite y pues tenemos a los payasos entreteniendo a los chavitos. Y la verdad, pues eso, a mí se me hace como poder completar el círculo. Aprovechemos este esfuerzo en el que todos somos partícipes para que podamos lograr el poder tener conciencia de lo que este gobierno está haciendo de esfuerzo para tener mejores escuelas, mejores hospitales, mejor educación para nuestros hijos y que todos y cada uno contribuyamos desde la trinchera que nos corresponde con un granito de arena para que la suma de todos nuestros esfuerzos nos permita vivir en una Puebla más segura, más educada, más justa, pero sobre todo el Estado que todos queremos para que podamos vivir mejor. Muchísimas gracias y aquí vamos a estar a sus órdenes atendiéndolos en cada uno de los módulos. Muchas gracias. Gracias.